¿Qué es el franquil? Ah, Michelle, que habla español La verdad, dos Michelle están en mi grupo Melanie Ningún hombre, no mames No es cierto, soy el único guerrero Ah no, es Franklin, es Franklin ¿Qué es Franklin? Franklin No sé, no sé Pero bueno No me acuerdo de nadie, bro Ah, es mi clase Yo no quiero saber de nadie De la escuela, bro Baby, sí La bebecita La bebecita No, no, ahora le dicen la... ¿Cómo le dicen ahora? ¿A quién? A Karol G le dicen ahora, le dicen la... No entiendo como le dicen Me pusieron un nuevo nombre por la canción que hice ¿Cuál? ¿Cuál canción? No, no, no Ahí veo la canción, necesito que te vaya a buscar No entiendo como le dicen Necesito muchas balas de energía ¿Sabes cómo le dicen esta arma? ¿A cuál? ¿Sabes cómo la llamo yo? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué arma? Vení, 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 vení ¿Vení? Te voy a enseñar como le llamo esta arma Ya esta arma, como le dicen Esta arma le dicen la rompe el culo, le dicen No A ver si me va la falla de esta cabeza, arba, bro A mí me es que vas a marchar todo contento No, no, no No, no, no No, 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 no Yo, en... ahorita Eh... andaba con esa arma yo Cuando estos menes se pelear Le pegué como Dos hechos a uno que revivieron Y lo volvió a matar Bro, cuando agarras la 301, bro Bien Se ha reventado, te das con esta arma Con la mira por dos, bro Así Se ha reventado Da hasta gusto matar a alguien Ya así de... de media distancia Con la mira por dos Con la Wakeman, bro, da mucho placer con un tirajal Ah, ya no tengo nada Ah, ya no tengo nada Oye, no hace esta en tu caso Ajá Eso es de nuevo Eso es de nuevo Eh... antes Pero... antes Pero... antes Pero de las canciones de antes, ¿sabes? Como... No solo me gusta La única canción que me gustó a veces es la Yeezy Igual es mi canción favorita de esa La Yeezy, la Yeezy La única que me gustó O acá 47 que a mí me gustó O algo así La dichaba, pero no que me gustara la verdad Con... Coscuyela 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 Me gustó a veces Llega un par de supervivientes ¿Cuando apostamos que hay una Kleyber? O una... 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 Es príncipe aparte No creo que sea La Kleyber Es una Pisky Pero una Probe Reverno Ojo Anda muy manco, pero le pegué uno No te denme eso, me es así Vaya Eh... pues... Pobre No te reías, grudo Au, 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 au Au Pero... Que bequear es rematar, bojame El... Heal Todo controlado Eliminamos a todo el pelotón Y tomamos las decisiones correctas No sé No sé No sé No sé No sé El traslaste Eh... ¿Por qué la vida es así? ¿Cómo? Si yo me hubiera apostado 20 varos ahorita Esa vez que te hubiera dado 20 varos si si pinche que hay? que hay bro jajajaja 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 jajajajaja jajajajajaja jajajajaja que? barra la R aquí dejo una bot con mecan de barra jajajaja cargando los escudos Porque vos no te acostumbres a agarrar coches Y BOOM Soy yo, estoy escuchando a gente ¿Qué pasa si le pego a un man con el tridento un clay baso? Nada, solo le mando a volar Pero le pego los 100 a todos los que anden O no, ese, ese ¿Cómo se hace? Hola, buenos días señor, hola Es como que estés jugando rápido y curioso Lo han visto que cuando están saltando tiran el pozo pecho para el tridento Mmm Mira, solo bajo y hay gente arriba de mi Mira ese, mira ese Fua No, no, no He parado el posible ese Es ok A mí está tan rato Está lejito Y ya asoma Bro Vamos a por el, bro Oh, es cierto, es cierto Te pego una y vamos A que deje de estar pesadito el niño Como fallé Bueno, soy Solo ve que vamos Y mira ya no sale la pinche niña Es que estoy flipando Ah no, ya está Y seguís ¿Dónde está? Acá Pegado Crackeado Venga, por, por asomarte Mongulu Ya vas a morir Ya te lo digo Yo que vas a morir Vos vas por adentro y por afuera Hasta aquí Está mucho Muy tocado Y yo también le pegue Otro que hackeado Dos que hackeado No, 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 no What the fuck? Ay, este men cura Ponía siendo un fénix enfrente No Allá velo No, no se lo pegue Está un tiro, bro Con que le pegue Toma 300 200 No, no No Épico ¿Qué es eso, tío? Vete para tu lobby No, no Es que, es que hay que hacer mongol, bro Mira donde se esconde Mira, anda, anda, está ahí Mira, mira, se está poniendo un fénix aquí Justo aquí Justo aquí Igual al otro que está prendo un fénix ahí Un fénix Un pinche fénix Huum No No, no No, no No, no No, no No. No, no No Primer partida matamos al campeón este es HDR te veo medio de las puertas y andar así con una wickman bro es ya mejor ni te pongas la wickman y la ando todavia a ver que pedo andar like con una wickman es como un pésimo combo y que arma es donde andas? la wickman y la otra? la rnt9 hay una que lo campeamos y lo recogemos y lo rompamos la 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 por si te sale algo que ya me voy a acabar de bailar de esta arma quiero ir al baño me caí no jejeje fish y salgan los doscientas personas claver bueno a ver que esta aca estos menes doble claver esto se va a ligar 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 oh que pasa dale bro dale brud dale brud estos estan de lejos mira alla puede estar uno no 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 esta muy grande la zona todavia fue ahora muy grande esta grande para que queden solo dos duos por eso entre menos hay peores de buscar los dos ultimos pelotones asi se hace sume rata oh ya se mataron yo iba a la fuera ahí creo no estoy seguro pelando cerca nosotros no estan si eso si eso si estan fuera eso donde allá arriba si ahorita acaban de revivir no si la nave si que van fuera ahí no 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 yo haria las claybasas eh bro yo haria las claybasas eh bro que se esta esperame 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 ¿quien? oye no abro no nos podemos estar aca eh bro 10 segundos para que se cierre el anillo 10 segundos para que se cierre el anillo al menos esta cerca eh tengo miedo vienes 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 bro 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 por favor bro 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 no bro estan arriba tuya estan arriba tuya bro bro están arriba tuya viste de ahi me atacaron de mi me atacaron de mi hay que darle a los claybasos a los memes ¿en tu parte estoy yo? ¿me te caen al portal? se vienen por ahi eh que pueda haber aqui aqui esta conmigo no veinte tu veinte y humilde te vas a matar tu corri ya ya lo vi le craquea uno craquea uno craquea uno craquea uno bro intenta pegarselo de atras a la ori se le pegue a uno eh llega ¿dónde estan? ahia estan abajo 152 uno se continúa joder se van para llevar están acá donde mi va a querer agarrar la zona me viene uno me mata ayuda 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 no no venga no venga yo me me retiro vente bro vente vamos yendo a zona vamos yendo a zona divirteme un poquito asi me mata el meme del arco distancia o de cerco de de cerco me subio a la casa oh shit eh cuidado 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 ajax esta media arriba vienen vienen te va te va que quiero abajo en la zona a la zona hay ma hay 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 Electro estrella lanzada Un tiro Se me fue Yo te curo por la otra Bala, bala Dale la finis Esta el otro ahí Esta muerto No le pegue Estoy fallando todo Pobrecito Ven Vamos a los Nozko Un tiro pedemos Nozko Y después Se le son ahora Aquí, aquí pongo Cambiamos de arma rápido si lo fallamos ¿Qué hace? Nozko, nozko ¿Tú no está? ¿Tú no está? ¿Qué? Matarlo, matarlo ¿Dónde? Anda la alquía, anda ¿Está acá donde mí? ¿Qué? ¿Está acá donde mí? ¿Está acá donde mí? ¿Está acá donde mí? ¿Hola? ¿Se lo diste? No Se salió el aparato Se murió acá Estoy ¿Qué? ¿Qué? ¿ué? ¿Qué? 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 Gracias.